En relación a lo que usted me interroga, puedo decir que sí, efectivamente, en el día de la víspera se realizaron dos importantes allanamientos en la ciudad de Fiambalá, más precisamente en el domicilio del ciudadano Quiroga, procediendo en el primer domicilio a ser puesto un automóvil Senol-Cangú el cual ha sido examinado por la bioquímica de la repartición, quien ya había sido convocada con anterioridad digamos, programado ya para el allanamiento de su arriba de la ciudad de Fiambalá Se levantó algunas muestras que podrían servir para la causa, previo cortejo correspondiente como la misma ha sido trasladada y está arrojada frente a dependencias policiales en la ciudad de Fiambalá Al momento de llevarse a cabo el allanamiento, se encontraron otros elementos de otro delito armas, municiones, vuelos de vicuña, carnes de vicuña, de guanaco, en el otro domicilio también se encontró algo similar y dos animales de esta chaza, digamos, que estaban vivos o sea, a parte de lo que estábamos realizando nosotros el allanamiento Comisario, pero usted habla de dos domicilios, dos domicilios de la misma persona De la misma persona, efectivamente En ese domicilio se encontraron también otros elementos para ser peritado en la causa En el otro domicilio se encontró manchas que podrían tratarse de sangre otros elementos relacionados que pueden servir para la causa Usted me preguntará cuál es el motivo que llegamos a ese domicilio Hemos recibido nosotros, digamos, el análisis, el resultado del análisis del teléfono de la víctima Determinando que esta era la persona con quien se había comunicado muy fluido Ese día, el día antes del hecho Y los últimos momentos, las últimas llamadas que ella tenía, digamos, la víctima en su teléfono Comisario, en base a esas pericias que usted dice telefónicas ¿Se puede determinar el tipo de vínculo, de relación entre Quiroga, el hijo de Quiroga y Elba Ibáñez? Mire, con relación al vínculo, que le puedo decir, ya lo puedo poner, no son familiares Entonces, sí se conocen porque trabajan en la misma dependencia En este caso, en la municipalidad de Fiambalá Así que, bueno, pero sí, está comunicado Ante esto, la persona anunció tener cierta fecha de nacimiento No coincidente con el documento, porque dice que lo denan todo mal, todo eso Ante esta situación, nosotros tenemos la facultad de proceder al arresto Para una correcta identificación, que es la abrición de actividades Y su correcta identificación Por ello, permanece arrojado y arrestado en la abrición de actividades Por este momento Tengo entendido que va a pasar ya arrestado en la abrición del hecho Por tenencia de arma Y después, bueno, todavía no se dicta bien al respecto del caso Iván Pero hay algunos testimonios que estarían comprometiendo seriamente Y la, digamos, la presencia del ciudadano Quiroga en la causa del Vivay En lo que usted relata se menciona determinados elementos que se encontraron En ambos domicilios de Quiroga Usted detalló algunos Que podríamos decir está al margen de lo que ha sido la causa Yo quiero consultarle en base a nuestras fuentes Si se puede confirmar o no Si de esos elementos encontraron Había algunos utensilios o elementos Que se habrían utilizado O se utilizarían Para prácticas abortivas Si es que así lo puedo llamar Mire, la bioquímica tomó participación de ello Son elementos que Si bien usted ha dado ciertas características Todos son que hayan secuestro Y a disposición de justicia En base a esta pericia científica de ADN que se solicita ¿Es porque habría algún tipo de relación Algún tipo de vínculo más directo con la víctima? Entre el hijo o Quiroga Papá, digamos Sí, por eso no descartamos ninguna hipótesis Son pruebas muy contundentes Imagínese a tener una certeza con un ADN Ya sería darlo ya por esclarecido Pero bueno, hay que seguir esperando Yo le entiendo a la familia Porque ellos nos pedían esta aceleración Pero luego de concluir las medidas procesales Me constituí, me reuní con la familia Le hice saber lo poco que ellos podrían saber Digamos, para mantener el secreto sumario Se sigue investigando Está trabajando la gente de homicidio Dentro del protocolo que establece Y bueno, estamos a la espera de otras pruebas Están llegando momentáneamente Están llegando más pruebas Que han sido solicitadas con anterioridad Así que bueno, seguimos trabajando en la causa ¿Se podría decir que En base a lo que usted dice Que está sumamente comprometida Esta persona ¿Se podría hablar de que Estaría vinculada directamente con el homicidio de Elba? Mire, es una pregunta La verdad que O sea, digo, hay algunas pruebas Tal vez que no se puedan decir No, no, seguro Hay testimonios que lo vincularían Digamos, a este ciudadano Dentro de la causa Elba Iba Sí Hay testimonios Bueno Y con relación a la prueba De la sábana de teléfono Se determina la convención Que hubo Una comunicación muy fluida Durante ese día Y las últimas llamadas Que realizó ella Era de esta persona O sea, no se descarta Que hayan Compusido Animación en el domicilio Porque La víctima Siempre se manejó en bicicleta Y se salió caminando O sea Alguien la fue a buscar Y la levantó Estábamos Investigando la camioneta De este ciudadano Por eso Se hizo mentir a peritar Comisario, muchas gracias Muy amable No, por favor Gracias a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!